Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. Dos y cuarenta y dos minutos de la tarde. Seguimos en compañía por aquí por Éxitos Maracay, Éxitos 93.1 Unidos en primera fila. Hace algunos días apareció un artículo en el diario El Nacional sobre ediciones de otro sello editorial que se fue de Venezuela. Dentro de este texto podemos citar algunos párrafos. Por ejemplo, a pesar de la crisis y los altos costos de producción en los últimos años, en los años recientes, han surgido varias editoriales independientes que publican regularmente autores venezolanos. Sin embargo, con la salida de Ediciones B queda un gran hueco porque no solamente su trabajo se dedicó a publicar clásicos, a reeditar clásicos, sino que apoyaba muchísimo a la literatura hecha en nuestro país. Pero para hablarnos acerca del panorama de las editoriales en Venezuela, precisamente, en la línea telefónica está el periodista del diario El Nacional, Humberto Sánchez. Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal todos por allá? Bien, gracias por estos minutos, Humberto. ¿Qué significa para el mercado editorial venezolano la salida de un sello como Ediciones B? Es una pérdida lamentable porque era uno de los sellos que más cabida daba a autores venezolanos, no solamente de gran trayectoria, como es el caso de Eduardo Liendo, sino también, o Rafael Arrae Lucas, que era uno de los creadores que subía publicar ahí, sino también a gente más noble, ¿no? También, bueno, recordemos también que Mónica Montañez acaba de publicar un libro con la editorial, ellos tenían un amplio catálogo, también, no sé si recuerdo, una serie de novela negra, Vértigo, que se empezó a publicar hace unos 4 o 5 años, más o menos, era Ediciones B, y ahí había todo tipo de actores, ¿no? Hay conocidos hasta no conocidos, y es otra ventana que se cierra, ¿no? Para los autores venezolanos, ¿no? Fíjate que el trabajo mencionó que Liendo tenía previsto sacar otro, reeditar, alguno de sus clases como los topos, ¿no? Sí. Y quedó así, quedó en el limbo, ¿no? Entonces le pagaron sus derechos y, bueno, ahora puede publicar donde desee también. Importante, a mí me parece interesante una labor que ellos habían comenzado hace dos años, que es la de publicar bibliografía relacionada con la música venezolana, especialmente con el folk rock. La serie Música para Leer, ¿no? Música para Leer, que era en conjunto entre Ediciones B y la Fundación Nueva Banda. Y ellos tenían varios proyectos, ¿no? Pensados para los próximos meses. Hay uno que se quedó en el tintero, que es el de, sobre el rock, el del top de los 80, con Luis Sabas. Ajá. Y también, ¿no? Se pide otra oportunidad y esa posibilidad de conocer más allá nuestros músicos, ¿no? Claro, porque no solo era darle cabida a autores venezolanos de distintos géneros, sino también este tipo de esfuerzos que le dan variedad y que le dan diversidad. Al catálogo de libros que se pueden conseguir dentro del país. Exacto, porque ellos se caracterizaron por ser una historia bastante dinámica. Siempre tenía lanzamientos, siempre tenía propuestas, siempre tenía como subdivisiones en sus publicaciones con diferentes temáticas, historia, ensayo, novela, este tipo de crónica musical, de entrevistas. Entonces, sí, era bastante activo, era bastante activo de Ediciones B aquí en Venezuela. Claro. Entendemos que el sello fue comprado por una compañía muy grande, que se llama Penguin Random House. Sin embargo, en general, el mundo editorial en Venezuela, como todos los sectores de la economía, ha estado muy golpeado. Aún así, todavía sobreviven algunas editoriales. Sin embargo, lo que le daba Ediciones B, como tú bien lo resaltas en el artículo, era esa variedad, esa búsqueda por hacer cosas distintas, ¿no? Sí, exacto. De hecho, si nos ponemos a ver la gran transnacional que queda operativa 100% en Venezuela es Planeta, ¿no? Sí. Que también tenía como que esa misma característica y eso debe darle cabida, no solamente a los autores que ellos manejan internacionalmente, sino también a bastantes autores venezolanos. Pero sí, desde que empezó la crisis, también surgieron muchas editoriales independientes, pequeñas, que siguen muy activas, pero siempre con las limitaciones propias de la crisis. Sí, pues, de hecho, eso lo podemos ver reflejado en los precios. Cuando tú vas a una librería y ves un libro, está 30, 40, 50, hasta 80 millones de librerías. Sí, y por ahí pasa la cuenta. Y eso responde a algo, eso responde a que el costo de producción ha aumentado, ha aumentado las planchas, ha aumentado el papel, ha aumentado la tinta, los costos de distribución, porque además el humo ha aumentado para pagarle a todas esas personas en toda esta cadena de producción. Entonces, es como el círculo, ¿no? El círculo vicioso que afecta a todo este ámbito. Sí, como ha sucedido, Humberto Sánchez, periodista del Nacional, cuando se dejan estos vacíos por parte de los grandes, siempre están los pequeños que lo pueden ver como una oportunidad. ¿Tú crees que el mercado de sellos independientes en Venezuela, pequeños, puedan aprovechar esta salida de Ediciones B para afianzarse, para crecer? Sí, no voy a dar nombres por razones específicas, pero algunas de esas historiales pequeñas han logrado cierto mecanismo, ¿no? Sacan uno, publican uno, o sea, editan unos libros aquí y los venden afuera, bien sea a través de presentaciones de libros en el exterior, o ferias de lectura en el exterior, y eso les permite sobrevivir después. No sé si me explico con el cambio y todo eso, ¿no? Tal cual. Entonces, es una estrategia, claro, pero yo, ¿hasta cuándo puede ser sostenible una publicación? Fíjate también que esos sellos independientes han disminuido el número de publicaciones al año, si en 2013, 2014, un número, eso ha disminuido, ¿no? Así es. Y en el caso de la opción internet, pues, los libros digitales, ¿cómo está ese mercado en nuestro país? Fíjate que eso tiene dos cosas en contra. Sin embargo, primero es como un hecho de tener el perjuicio a la costumbre del libro en físico, ¿no? De acostumbrarte a leer en la pantalla, en el teléfono celular o en la computadora, porque las opciones existen. Existen, por ejemplo, este libro que te permite pagar en bolívares, la neta cerveza te permite también descargar libros en formato IPU, pero tienes que pagar en dólares. Y esa es una. Y la otra, bueno, es que algunos de esos libros, para conseguirlo de forma legal, tienes que pagarlos en dólares y todos sabemos el problema de las divisas, ¿no? Hay otros caminos un poco regulares que también se han hecho comunes a las personas, ¿no? Claro, claro. Humberto... Como ocurre con el cine, como ocurre con la música, entre otros. Así es. Humberto, para la gente que quiera, pues, leerte y seguirte en las redes sociales. Sí, claro. Arroba Humberto Sánchez en mi Twitter y arroba Humberto Sánchez con M de Montiño al final en Instagram. En Instagram. Humberto, de verdad, muchísimas gracias por el artículo y también por esta llamada. Seguro. Un placer. Era Humberto Sánchez, periodista de El Nacional, autor de este artículo que vamos a estar publicando en las redes sociales también, en compañía de Ediciones B, otro sello que sé, fue de Venezuela.